Yo quiero una, yo te la paso Una víctima Muchísimas gracias Yo quiero una cosa de fervor Otra vez a lo mismo Otra vez a sentirle ya quiero molercer Ya me puedes, que te enrede Si yo sufro tus ojos No le tienes que admitir Te voy a ir Te voy Te voy Te voy Te voy before ¡Anda, échale un café! ¡Anda, échale un café!